Pues fíjate, ¿qué estaba yo checando hoy? Y curiosamente en esta fecha se está conmemorando lo que es el 30 aniversario del Nevermind, el superdisco de Nirvana, el disco más comercial de esta banda estadounidense de Seattle. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que es un disco que vino prácticamente a romper muchos tabús acerca de que el rock de alguna manera tenía que ser bonito, tenía que ser alegre, tenía que ser como lo conocíamos. De alguna manera con el típico Frodman, Guapo, Ojos Claros y demás y pues llega Nirvana y toda esta invasión de grupos de grunge y viene a cambiar todo y sobre todo el Nevermind en el 91. Si es un disco revolucionario, si es un disco muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. La bronca es que ya antes algunos grupos habían lanzado el grunge, poco antes había, por ejemplo, Soundgarden ya había grabado y era una banda importante. Sin embargo, yo creo que la cuestión estuvo en las letras porque fueron todavía más depresivas y todavía más sensibileras que lo que hubo después en el grunge. Específicamente ya con Pearl Jam, con Soundgarden, con todas estas bandas, pues sí, sí, sí se puede haber una división. Bueno, aparte de que la verdad, lo que sea de cada quien, el sencillo que fue es mi Lighting Spirit, el video y la rola tenía un rock impresionante. Fueron transmitidos hasta la saciedad por MTV y eso ayudó a que el disco despegara. Pero yo sigo insistiendo que había bandas más importantes y más trascendentales en esa época y que Nirvana toma su importancia a raíz de la muerte de Curco. Y algo bien curioso, también el mismo día, del mismo año, lanzaron los chavos de Red Hot Chip Lee Papers, bueno, en aquel entonces chavos, aquel disco de Sex Sugar, no es cierto, no se llamaba así. Roots Sugar Sex Magic. Exacto, que fue el último álbum donde estuvo John Fusiante en su primera etapa, el guitarrista. Así es. Y con aquel video que también pasaron a lo bestia, que fue el de Keeper Way, que da una muy buena rola. Y yo creo que ellos saben, normalmente hoy en día, tú sabes que nadie saca un disco al mismo tiempo que alguna celebridad. Pero estarás de acuerdo que en ese entonces nadie conocía a Nirvana. Lo que pasa es que acuérdate que Nirvana, de alguna manera, sí traía el antecedente, pero no había pegado, digamos, como pasa con este disco del Nevermind. Yo siento que aquí les ayudan dos factores que son fundamentales para que ese disco sea considerado. Yo también soy de los partidarios que creo que es un parteaguas en la historia del rock. Por lo menos, como tú señalas, no muere Kurt Cobain y se viene para abajo literalmente todo lo que viene siendo la escena del brunch. Y obviamente el rock que nosotros conocemos en los noventas. Pero hay dos factores primordiales en el Nevermind. Uno es el productor de este disco, que es Uchbeek, quien muchos lo conocemos por otros trabajos con Soundgarden y bandas en ese entonces. Y que es actualmente todavía miembro de Garbage. Entonces fue parte fundamental su visión. Y otra muy importante, Dave Grohl, quien actualmente pues también sigue tocando y sigue siendo inclusive pues parte fundamental, si no es que trascendental, de lo que es su Fighters. Entonces estamos hablando de dos factores que combinados a la creación de letras, como tú dices, tan depresivas, que en su momento cayeron como anillo al dedo a la juventud de los noventas. Que el Nevermind es el disco más emblemático de esa década, sin lugar a dudas. Que lo tomamos así después de ya en los 2000, 2010, en adelante, es de que todo el mundo empezó a decir que es el álbum más trascendental. Sin embargo, pues yo creo que hubo mejores cosas que eso. Tú sabes que no es que sea yo antinirvana, simplemente que pues estuvieron en el lugar correcto. En el momento idóneo. Y se murió, gachamente y desafortunadamente, también en el momento correcto y en el momento idóneo. Te voy a decir algo, digo, a lo mejor vamos a entrar en una controversia, pero ¿te imaginas si Nirvana hubiera seguido o si Kurt Cobain no se viera suicidado? Ajá, sí, yo también lo pongo. Yo creo que la banda no hubiera trascendido o no fuera, porque es una leyenda literalmente, Cubain, aunque a muchos no les guste, definitivamente tiene que ver con ese espíritu rebelde, transgresor de los noventas. Yo creo que Nirvana no hubiese seguido. Yo pienso que Nirvana no hubiera tenido el mismo éxito comercial que tuviera. Exacto, ni el mismo éxito y tarde o temprano se hubieran desintegrado y yo creo que Foo Fighters hubiese aparecido en algún momento, más tarde tal vez, y Chris Novoselic hubiese hecho lo mismo que hizo cuando se mata Kurt Cobain y simplemente nos hubiéramos olvidado después de quién era Kurt Cobain y se hubiera convertido en esa típica estrella que después la buscas y ves especiales de qué fue de fulanito de tal y ya te encuentras a Kurt Cobain por ahí, no sé, engordando, dándole dinero a su esposa, retirado de la música y de la fama. Claro, ahora te voy a dar la razón en algo que dices, hubo discos muy buenos dentro de la escena del grunge en los noventas. Yo recuerdo lo que fue obviamente el primer disco de Pearl Jam, que es un discaso buenísimo, e inclusive después de la muerte de Cobain, Pearl Jam graba por ahí del 95, si no me equivoco, el Vitalogy. Recordarás un disco también muy bueno, muy muy bueno, pero que no le dieron, digamos, el apoyo comercial que se esperaba en ese entonces. Entonces, de verdad creo que aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar este disco de Pearl Jam, se los recomendamos abiertamente y muchos otros trabajos. Volvemos a lo mismo, el Nevermind es conocido por, como tú dijiste, la campaña tan fuerte que MTV en su momento dio a este disco con los videos. Es un disco, yo en mi opinión, mediano, o sea, pegajoso, pero sin tenerlo que, por ejemplo, tuvo el Bleach, que es su trabajo anterior de Nirvana, o inclusive en Yútero, que es su siguiente trabajo de ellos. Yo creo que lo único que compite comercialmente hablando, y no tanto, es el MTV Unplug, en ese sí hubo, pues tuvieron buenas ventas, también se pasó hasta la saciedad, fue muy popular ya al final de nuestra prepa ese álbum, y lo impulsa precisamente a la muerte de Curco. Sí, 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 es un disco muy bueno, pero estarás de acuerdo conmigo que también ahí nos vamos a topar con covers, que Nirvana interpreta de una manera, pues, hay que decirlo, muy buena, versiones de Bowie, en su momento que es esto, wow, o sea, mucha gente iba clavada a escuchar, pues, todo lo que venía haciendo el trabajo de Nirvana, y nos topamos, pues, con un excelente trabajo, y una excelente selección de tracks para lo que fue ese disco. Sí, así es, y pues bueno, se supone que de eso no iba a tratar el programa de hoy, pero ya nos colgamos, y hoy tenemos un programa muy especial para toda la gente que nos escucha, que nos ve, que es un programa especial sobre la inversión argentina, ya hemos tenido aquí con programas especiales, por ejemplo, cuando hablamos de Sky, hablamos de los auténticos Decadentes, de los fabulosos Cadillacs, de los Pericos, obviamente, digo, no hemos abordado a Soda Stereo, pero es la banda más emblemática del rock argentino, en el primer programa, pero estamos de acuerdo que necesitábamos hablar de las bases, o de algunas de las bases del rock argentino, porque así como nuestro rock, el rock mexicano tiene, pues, grandes exponentes, pilares muy firmes, que dieron, obviamente, la solidez a la escena de nuestro rock, el rock argentino pasa a algo parecido o similar. Hablamos de Soda Stereo cuando hablamos de las mejores bandas de Latinoamérica, así es, ahí hablamos de Soda, pero nada más hemos medio mencionado algunas otras que ahorita vamos a tomar un poquito más allá, una embarradita, digamos, una embarradita, y ahorita vamos a hablar un poquito más profundamente de ellas, tenemos cuatro bandas muy importantes, cuatro bandas trascendentales, y que de nuevo, por lo menos dos de ellos caen en el típico cliché que hemos estado mencionando, de que todo mundo los identifica por una o dos canciones, cuando en su tiempo fueron bandas que prácticamente material que sacaba material que era muy importante y que pegaba y que tenía mucho éxito, que les hizo ganar discos de oro, discos de platino, etcétera, etcétera, y que hoy en día, pues, los encasillamos así, dos, tres éxitos y para la de contar, y la verdad, queremos que la gente, la idea de este canal, la idea de este programa es que la gente vuelva a escuchar esas canciones, y los chavos que nada más los conocen por dos, tres temas, pues tengan el chance de, por medio de lo que publicamos, ya saben, acá bajito, pues, escuchar nuevas rolas que en su tiempo fueron muy, muy, muy pegadizas, muy, de mucho éxito, en la radio, en la televisión, porque ya estábamos en la era del MTV, sobre todo en la primera mitad de los noventas, algunos programas musicales que pasaban aquí en México, y empezaba telehit, y estas bandas tuvieron el chance de estar ahí, y ser importantes para la cultura mexicana, a pesar de que su base era argentina, y yo creo que debemos de comenzar por una banda que, a pesar de ser argentinos, hoy en día, me parece que siguen viviendo en México, ya casi. Son más mexicanos, ¿no? Sí, prácticamente están nacionalizados mexicanos estos cuates, porque, pues, Marciano, que es uno de sus fundadores, se vino a vivir ya hace prácticamente 20 años para acá. Sí. Y, pues, por si ya se dieron cuenta, estamos hablando de Los Enanitos Verdes, que es una banda argentina de rock, formada en 1979 en Mendoza, Argentina. Sus integrantes originales son Marciano Cantero, Felipe Stati y Daniel Piccolo. Aquí hay una controversia, y ahorita te voy a explicar, sobre el nombre, por qué se llaman Enanitos Verdes. Según consta en la página oficial de la banda, el nombre se debe a una leyenda urbana que había trascendido en la época de su formación, y que llegó a tener cierta exposición en los medios de comunicación. En palabras de Felipe Stati, el guitarrista, él menciona lo siguiente, dice que corría el año de 1979, y una familia de turistas, mientras visitaba Mendoza, el puente de Inca, que es una comunidad de ahí de donde ellos son, se toma una fotografía. Al revelarla aparece a un lado de dicha familia unos enanitos verdes en ronda, como esas rondas que jugábamos cuando eran niños, que así aparecen en la foto. Al momento de sacar la fotografía, obviamente no los vio nadie, pero luego del revelado, allí estaban. Este hecho tuvo una trascendencia pública notoria saliendo en los periódicos locales, e inclusive dicen algunos que llegó la fotografía hasta la NASA para comprobar su autenticidad. Leyendo a realidad, un amigo nuestro que era periodista de una revista bautizó a nuestro novato grupo con el nombre de los enanitos verdes de Puente de Inca. Y así apareció en la primera crónica. Los integrantes optaron por la mitad del nombre, los enanitos verdes, pero obviamente también pudieron haberse llamado Puente de Inca. Esa es la versión del guitarrista. Sin embargo, en 1990, en una presentación que tuvieron siempre en domingo, les preguntaron que por qué se llamaban enanitos verdes. Y Marciano contestó que supuestamente cuando ellos estaban tomando las fotos de prueba para la portada de su primer disco, aparecieron unos enanitos verdes. Entonces, yo le voy más a la versión de Staiti. Yo creo que Felipe tiene la razón y Marciano, en aquella época, para ser más popular a la banda, pues optó por adaptarla a ellos. Pero de hecho, conocí a la primera. Yo esta segunda que comentas, yo no la había escuchado. Yo sé si sería de la fotografía que habían tomado y se veían ahí los... y por eso habían tomado ellos el nombre de enanitos verdes. La segunda sí, la verdad, la desconocía. Fue una entrevista que les hicieron en... esta muchacha, ¿te acuerdas del programa que tenía Gloria Calzada? Ah, claro. Ella los entrevistó y ahí menciona, Marciano, esta otra variante. Obviamente, yo le voy más a la de Felipe. Es más que obvio que él tiene la razón. Yo creo que el otro nada más fue por popularidad. Ahora, comenzaron con presentaciones en diferentes clubs, pasando luego a pequeños teatros de su provincia y después en las provincias cercanas, convirtiéndose en poco tiempo en la banda más popular y requerida de Mendoza y la zona de Cuyo. Así se llama ese lugar. Es como aquí, no sé, Ciudad Sagún y pues el estado de Cidal. A principios de 1983 viajan a Buenos Aires a probar suerte, presentándose en clubs y bares. A principios del 84 viajan de nuevo a Buenos Aires para grabar su primer demo, con resultados precarios, puesto que no se pudo ni siquiera publicar. Pese a este fracaso, continuaron realizando presentaciones tanto en Mendoza y en la capital de Buenos Aires. Siguieron en el circuito en esa primera época. Para 1984, el trío es invitado a participar en el Festival de la Falda. Ese año el grupo fue elegido como Grupo Revelación del Festival, siendo aclamado por todo el público y la prensa especializada. Después del Festival, Cantero está de Tipicolo, viajaron a Buenos Aires y se incorpora un nuevo integrante, Sergio Embroni, en la guitarra y en la voz. Como invitado y graban para el sello discográfico independiente que se llama Mordisco. En ese primer LP que grabaron, viene un clásico que es una de las rolas más tiernas y más bonitas que les conozco, que es la de Aún Sigo Cantando. Es una canción con una nostalgia impresionante, a pesar de que todavía eran unos jovencillos ahí, a donde habla de la amistad y de lo que tú has ido dejando con los años. Muy, muy buena rola que les recomiendo. En 1986, editan su segundo álbum, que es el que los lanza realmente a la fama, titulado Contrarreloj. Te acordarás de esa portada, esa donde está Marciano, con un reloj en tonalidades precisamente verdes. ¿Quién crees que les produce ese disco? Si no me equivoco, un ex miembro de un grupo que vamos a platicar ahorita, los abuelos de la nada. Andrés Calamaro, les produce este reloj y ahí ya lanzan algunas de las canciones más emblemáticas de la banda, que es Tus viejas cartas, Cada vez que riva Dios y la archifamosísima, La muralla verde. En octubre de 1987, graban el álbum Habitaciones Extrañas, producido nuevamente por Calamaro, incluyendo, entre otras canciones, Te viene un tren, que es una rola buenísima, muy padre, Por el resto de tus días y El extraño de pelo largo. El disco fue grabado y mezclado en Estudios Panda en Buenos Aires, Argentina. Ese mismo año, Marciano Cantero canta la canción No te bancaste en el sol para el disco que se llama Por mirarte de Andrés Calamaro. Ya cuando Calamaro, ya no estaba con los abuelos de la nada. En 1988, realiza una extensa gira siguiendo los pasos de lo que ya había hecho Miguel Mateos, quizás, y también Soda Estéreo, los cuales conquistaron Sudamérica. Es cuando se lanzan a una gira internacional, incluso llegaron a venir a México a hacer presentaciones en la televisión. En ese entonces, sobre todo en Televisa. Durante seis meses se presentan en 31 oportunidades, entre las que destacan el Festival de Viña del Mar ante 50 mil espectadores. Fueron una gran sensación y se hicieron acreedores a la antorcha de plata que tú sabes que no se la otorgan a cualquiera. A cualquiera. Exactamente. En Chile tuvieron mucho éxito, en México también gracias a La Muralla Verde, y ese mismo año editan un nuevo disco titulado Carrusel. La canción Guitarras Blancas se convirtió en una de las principales del álbum, y otras canciones que sonaron también fueron Sos un Perdedor y No Me Verás, que también es una canción buenísima, que tiempo después, en uno de sus discos en vivo, hicieron una versión acústica, a donde la combinan con Metro Valderas del Tri. No sé si recuerdas. Muy buena. Muy buena. Sí, muy padre. Había una vez, es el nombre de su quinto álbum de estudio del grupo, que salió en el mercado en 1989. Con esto el grupo se separó, y Marciano Cantero comienza una carrera de solista. Hasta que en el 92, viendo que no la hacían de solistas, el grupo vuelve a juntarse y graban el álbum igual que ayer. El tema principal es el mismo que da nombre al disco, igual que ayer, y hay aquí una cuestión media curiosa. Se supone que se la piratearon, porque dicen que el inicio es similar a la canción de Two Tickets, Two Paradise, del rockero estadounidense Eddie Money, lanzada en 1977. Yo creo que es la única rola que yo sepa con la que hay controversia con ellos. Guerra Gaucha es el nombre de su octavo álbum, del grupo que salió a la 29 de julio de 1996. En esa ocasión ya graban por primera vez para una discográfica diferente, que es, y con una producción diferente, lo grabaron directamente en Los Ángeles, con la colaboración en la dirección artística de Jeff Baxter, que coordinó también a los Dobby Brothers y a Stilidan, grabado y mezclado por Gustavo Borner, y producido y dirigido únicamente por los Enanitos Verdes. En esa ocasión contaron con muchas personas como invitados, como por ejemplo Domingo Cura, que tocó El Bomo y el Cajón, Daniel Vinelli, Luis Conte, y en ese entonces por alguien llamado Cosme, de una banda que se llamaba, se llama, perdón, Café Tacuba. Para ese disco sacaron muy buenas rolas como Dale Pascual, El Día es Claro y Eterna Soledad, otra balada con mucha nostalgia. Sí, 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 sí. Y ahí te va, antes de sacar ese disco que tú señalas del 96, en el 94 sacaron el Big Bang, que yo creo que fue lo que los vuelve a catapultar, porque cuando editan lo que es igual que ayer, estás de acuerdo que ellos venían de separarse. Tan así que ya, en lugar de ser cuarteto, ellos ya eran un trío. Un trío. Empiezan como trío, luego los músicos invitados. Había salido Tito de la agrupación, Tito Dávila, que era el tecladista de la banda. Ajá. Y en este disco, que es el Big Bang, viene yo creo que su tema más emblemático, sin ser de ellos. Me refiero al Lamento Boliviano. Esa banda pertenecía a una agrupación, precisamente de Mendoza, que se llamaba Alcohol Etílico. Curiosamente, esa canción la sacan en los ochentas, esta banda argentina, Alcohol Etílico, y no les pega. Y curiosamente, diez años después que Nanitos Verdes la sacan, se convierte, yo creo, que en su éxito número uno, por encima de la muralla verde, y de cualquier otra rola que me quieran decir, es, yo creo que es el tema más emblemático de estos cuartos. Y a mi gusto, tal vez el peor. A mí no me gusta. No me gusta la muralla verde. ¿Sabes qué pasa? Es una canción que, al igual que otras del rock en español y rock en inglés, fue tan programada en las estaciones de radio, por las compañías, en este caso, de videos, como un MTV, como Telehit, sobre todo Telehit, porque en TV no tanto, pero Telehit, sí, que, perdón la expresión, o sea, llegó un momento que vomitabas ya escuchar la canción. Claro. Sí, o sea, se volvió definitivamente, como tú señalaste al principio de la emisión, de esas canciones que nada más la escuchabas y sabías que eran los Enanitos Verdes. Sí, así es. Yo sí tuve la oportunidad de escuchar la versión original, yo ya conocía el Lamento Volviendo, y desde allí, pues no era una canción de mi agrado. Y luego, cuando la escucho con Enanitos Verdes, híjole, la verdad, a mí sí no fue hartazgo. Desde un principio no me gustó la rola. No me gustaba. Y fíjate que es curioso, ¿no? Porque tienen otros covers. Hay otro que, te soy honesto a mí, en lo personal, digo, yo sé que voy a echar muchísimos enemigos, como que voy a decir. Ellos, lo vamos a señalar o lo vas a señalar tú en algunos momentos, el tema de los buquis de Marco Antonio Solís. Ah, claro, también horrible. A mí lo personal no me gusta, o sea, es de esos temas que digo, no sé, a mí en lo personal no me cuadra, digamos. No, ni a mí. Esas dos canciones yo creo que las borraría yo del playlist de Enanitos Verdes. Ojalá y nunca las hubieran grabado. Y, curiosamente, retomando lo que dijimos en un principio, la de Lamento Boliviano es con la que más lo identifica la gente, sobre todo los chavos de ahora, cuando tienen mejores canciones. Exactamente. Exactamente. Por eso lo quise señalar, porque estás de acuerdo de que es un tema más emblemático de ellos, siendo que tienen canciones o temas, como bien señalabas tú, muchísimo más profundas, si se me permite la expresión, más llegadoras, más rockeras, porque es una agrupación que te sabe hacer balada rock, pero también te sabe hacer muy buenas canciones con muy buenos riffs. Y como tú ya señalaste, la de por el resto de tus días, por el resto, perdón, que te gusta el extraño de pelo largo, guitarras blancas, etcétera, ¿no? Entonces, sí caemos en ese cliché de las canciones o de los covers, como estos dos que señalamos, que en definitiva, digo, creo que serían los únicos arrocitos negros dentro de la carrera de este grupo argentino. Y así es, exactamente. Y bueno, dato curioso, sale en el 97 el disco de Planetario, y estuvo tan bajo de pila, creo yo, a mi gusto, que ni siquiera le sacaron un sencillo a ese disco. Es el menos conocido de la banda. De hecho, yo ni siquiera me acuerdo de alguna canción de ese disco. Yo tampoco, ¿eh? Yo. Eso sí, en el 98 viene su tercer aire, creo yo, porque sacan el Tracción Acústica, que fue muy buen disco. Muy buen disco, ¿eh? Muy buen disco, que son la mayoría de sus éxitos, pero en versiones acústicas. Entonces, no es un MTV Unplug, fue algo que grabaron ellos en esa moda de los Unplug, el Tracción Acústica. Era la competencia, ¿recuerdas? De Telehit hacia MTV, precisamente. Pero no es compré con Sansón a las patadas. Porque lo sacan ellos, sacan ese entonces a Alejandra Guzmán, también un disco similar, ¿no? Entonces, nada que ver, digo, la verdad es un muy buen disco, el Tracción Acústica. Los que no han tenido oportunidad de escucharlo, y les gusta esta banda argentina, se los recomendamos, de verdad, muy, muy, muy buen disco. Yo por lo menos tengo, sin exagerar, unos tres, cuatro temas en mi playlist de ese disco de hace casi 25 años, ¿verdad? Si no me equivoco, 23 años. Es del 98. Así es. Es del 98. De hecho, tengo el disco, y en su época, se llevó el Grammy al mejor disco de rock latino, en los Grammys grandes. Fue el mejor disco de rock latino. En el 99. Bien curioso, ¿eh? Sí, ¿sabes quién les produjo el disco? No, no sé, esa sí no me la sé. Ahí te va. Y vamos a hablar de él en unos momentos también, porque formó parte, pues obviamente, de lo que es el rock argentino, pero produjo a varias bandas mexicanas, me refiero a Cachorro López, bajista de los abuelos de la nada. El Cachorro López, fíjate, no sabía yo. Cachorro López, así es. Él ya ha producido y trabajado con Caifanes, a principio de la cara de Caifanes, y con otras bandas en aquel despertar del rock mexicano en los ochentas. Mira, aunque lo neguemos, sí, sí es muy grande la influencia de Argentina en México. Sí. Gente como Gustavo Santaolalla, Cachorro López. Exactamente. ¿Y de quién hablabas hace rato? Acabas de señalar, de antes Calamaro. Todos ellos. Entonces, sí, 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 definitivamente. El rock mexicano, claro. Así es. Iba yo a lo siguiente. En el 99 lanzan otro álbum más, junto con Coty y Soroki como productor. El 15 de junio sale Néctar, y de ahí vienen otras rolas muy emblemáticas de la banda, que es Cordillera, Luz de Día y Rebeca. Luz de Día, otra vez un tema muy nostálgico y muy bonito, porque, a diferencia de otras bandas, que ya sabes de quién hablo, cada vez que quieren hacer algo romántico, vuelven a repetir las mismas palabras, los mismos hechos, las mismas cosas, y terminan siendo los grupos más aburridos de la historia y muy poco originales. En Anitos Pérez no sufre de ello. Cada una de sus baladas, cada uno de sus temas nostálgicos, suelen ser temas muy originales y muy diferentes a los demás. Lo único que comparten es ese sentimiento de nostalgia, de tristeza, de remembrar cosas padres que tuviste cuando eras chavo. Para el 2004 lanzan un disco más, basándose en las presentaciones que tuvieron aquí en México, sobre todo en Tijuana y en Phoenix. Es un disco que se llama En Vivo, y en él presentan la rola de Tu Cárcel, que la verdad ojalá no lo hubieran hecho. Y hacen un cover que ese sí está chido, el de Mil Horas, que es de Andrés Calamaro, cuando estaba con los abuelos de la nada. Pecado Original sale en el 2006, en el 2009 se va de la banda Daniel Piccolo, y en su lugar entra J. Morelli, antiguo miembro de La Torre y de la banda de Luis Alberto Espineta. Y sigue siendo su baterista, de hecho. Sí, 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 así es. Es una pena que se haya ido Daniel Piccolo, porque ya se habían aventado, fíjate, del 79 al 2009, son 30 años juntos. No sé por qué se fue, no desconozco las causas, pero después de eso, su producción ha bajado un poco, en el 2009 sacan Inéditos, así se llama el disco, Tic Tac, del 2013, el Tracción Acústica, perdón, en vivo del 2004, Life at House of Blues, en Sunset Strip, en 2011, y el huevos revueltos, que es el disco que hicieron en vivo, con hombres G en el 2018. Siguen tocando, siguen estando activos, pero por el momento sin ninguna producción nueva. Los miembros oficiales ahorita, es Marciano Cantero, en la voz, el bajo y los teclados, del 79 está ahorita, Felipe Staiti, en la guitarra y los coros del 79 a la fecha, un excelente guitarrista, de los mejores de América, con una formación muy sólida, muy buena, que a lo mejor no lo vemos reflejado en los discos, pero tienes chance de verlo en vivo, y es un guitarrista que podría tocar las mismas rolas que toca Joe Satiani, J. Morelli, en la batería, desde el 2011, como acabamos de decir, y Juan Pablo Staiti, el hermano de Felipe, en guitarras y coros desde el 2008 hasta el 2015, porque después ya no tocó con ellos. Y pues básicamente ese es el resumen que traigo de los buenos amigos de Lentos Verdes. Estamos hablando de una agrupación que ha grabado 14 LPs o 14 discos, obviamente de estudio y cuatro en vivo. Suena fácil, pero es de las bandas, me atrevo a decir, más emblemáticas del rock en español. Digo, todas, todas las bandas obviamente tienen una contribución, ¿verdad? Pero en Anitos Verdes, sobre todo, yo creo que aquí en México es de las bandas que la gente más quiere, y perdón lo que voy a decir, no se sienten tan argentinos como otros, no sé si captan la idea, ¿no? No, y hay muchos, hay muchos, o sea, yo creo que ellos ya se han mexicanizado más, en el sentido de que ya, como tú decías, Marciano, viviendo aquí, han colaborado con bandas como Jaguares en algún momento, fíjate, abriéndoles a Jaguares, por ahí del 2004, si no me equivoco, entonces, es una banda que tiene un gran recorrido, un largo recorrido, a lo largo de, pues más de 30 años de carrera, de hecho, 40 años, como carrera, 40, 30 años cuando se va a Piccolo, pero, si tomas desde el 79 al 2019, son 40 años, 42 años de carrera, porque siguen en activo, pues hasta ahí lo que traigo, de los buenos enanitos verdes. Pues mira, ahora vamos a, a tomar, o a retomar, este, lo que viene siendo, obviamente, esta emisión del rock argentino, y yo les voy a platicar de una banda, que yo recuerdo, en mi juventud, de hace algunos años, ¿verdad? pero muy emblemática del rock argentino, muy poco sonada en México, para ser honesto, un par de temas, que ahorita los voy a señalar, que fueron los más emblemáticos, me refiero a Virus, banda fundada, y formada en La Plata, en Argentina, por ahí de 1980, ¿qué es lo trascendente de Virus? Bueno, fue una banda totalmente diferente, a las bandas, contemporáneas de aquel entonces, estamos hablando de un grupo, muy clavado, en la onda del New Way, en lo cual, obviamente, en Argentina, en esos años, era muy mal visto, se les llegó a tachar de frívolos, a ellos, porque, la mayoría de bandas, obviamente, estaban, pues, tocando canciones, de protesta, para lo que venía siendo el régimen, o la dictadura, que tenían ellos, en esa década, digamos, lo venían arrastrando, desde los 70, recordarás, y obviamente, Virus, cuando salen los 80, pues tiene, de alguna manera, esa, osadía, de empezar a hacer temas, totalmente diferentes, a lo que habitualmente, se hacía en la Argentina, el tema más emblemático, de Virus, aquí en México, lo habrás escuchado, se llama, Encuentro en el Yo Musical, es un tema, que se llegó a tocar mucho en radio, y hay una rola de ellos, que también son mucho en México, que es la que más me gusta, que se llama, Luna de Miel, en las manos, no sé si la, la llegaste a escuchar, pero es muy buena, lo más distintivo, de esta banda, platense, es que, su líder, que era Federico Moura, que junto con sus hermanos, que eran, Julio, bajista, y lo que viene siendo, Marcelo, estaban con otros dos hermanos, de apellido Sierra, que eran, Mario Serra, Ricardo Serra, lo trascendental de Virus, es, insisto, que fue la banda, que de alguna manera, vino a cambiar, toda la escena, del rock argentino, ellos en sus primeras presentaciones, en Buenos Aires, inclusive, son recibidos a naranjazos, es una anécdota, muy curiosa, así es, literalmente, o sea, la gente, no le gustaba su onda, porque obviamente, en Argentina, en ese entonces, eran un poquito más, de la onda punk, inclusive hippie, porque venían ellos, obviamente, de venir, de música, de lo que venía haciendo, Seru Girán, obviamente, de lo que viene siendo, Spinetta, entonces, se presentan ellos, pues obviamente, Charly García, entonces, fue totalmente, un parteaguas, en la historia del rock argentino, empiezan con sus presentaciones, literalmente, perdón la expresión, aguantan, vara, sí, y la banda, aguante, bien, lo que dicen en Argentina, así es, aguantaron, pero sabroso, como estaba conformado Virus, estaba con Federico Moura, quien ya señalamos en la voz, que curiosamente, estaba viviendo en Brasil, y van sus hermanos, hacerle la propuesta, para que se integre en la voz, porque originalmente, la banda no estaba conformada así, pero a raíz de que se conforman como Virus, pues obviamente, toma la voz, Marcelo, su hermano, en teclado, segunda voz y coros, Julio Moura, en la guitarra, Ricardo Serra, en la otra guitarra, Mario Serra, en la batería, y Enrique Mugetti, en el bajo, ¿verdad? Esos fueron los integrantes, aunque con el paso del tiempo, llegó a haber algunos cambios, en esta agrupación, pues aguantaron, su primer disco fue el Guadú Guadú, que fue de alguna manera, el que les abrió lo que fue la brecha, en el rock argentino, y de ahí para adelante, el tema con Virus, es que curiosamente, un hermano de ellos, de los Moura, desapareció, en lo que viene siendo, pues la época de la dictadura, y sí, fue algo muy fuerte, inclusive, ellos fueron invitados, a participar en 1982, en un festival, precisamente cuando se da, la invasión británica, a las Malvinas, y ellos rehusan participar, precisamente porque no quieren, que se les involucre, o que se vea que quieren favorecerse, de un tema tan delicado, como es la desaparición, de un hermano de ellos, lo cual de alguna manera, mucha gente les aplaudió, y yo creo que fue, un parteaguas también para ellos, porque es para 1984, que definitivamente la banda, pues empieza a tomar, un impulso bárbaro, comparándose, inclusive, así lo señalan, algunos expertos, del ruego argentino, con soda estéreo, con los abuelos de la nada, y agrupaciones de ese tipo, ¿no? Pero, desafortunadamente, para 1987, le diagnostiquen, a lo que viene siendo, Férico Moura, VIH, lo cual obviamente, vino a, transcriversar, pues prácticamente, lo que iba a ser, la carrera, de este gran, cantautor argentino, líder de esta banda, y desafortunadamente, pues pierde la batalla, pierde la batalla, del VIH, y cuando muchos pensaban, que se acababa virus, pues no, sorpresa, la banda continuó, hasta nuestros días, siguen tocando, se dice por ahí, que fue una promesa, y fue algo, que les pidió, Federico a sus hermanos, y obviamente, al resto de la banda, que a pesar de que, él ya no estuviera, pues obviamente, la banda continuó, y hay un dato curioso, en todo esto, él muere un 21 de diciembre, de 1988, y justo, un año, antes muere también, Luca Prodan, que era también, de los grandes, baluartes y pilares, del rock argentino, y nueve meses después, Miguel Abuelo, del que vamos a platicar, en unos minutos, que era líder, de los abuelos de la nada, es decir, te estoy hablando, que en un periodo, muy corto de tiempo, el rock argentino, perdió a tres, de sus más grandes pilares, de la década, de los ochentas, impresionante, fíjate que no sabía yo, esos datos, si me acuerdo, de encontrar en el río musical, una rola, que todavía aquí, a pesar de que es, de muy muy temprano, en los ochentas, era una rola, que pasaba muy seguido, en las estaciones de radio, de Tudlancingo, te acuerdas, una rola, que se puso muy de moda, muy pegajoso, sí, así es, por ahí del 87, 89, la escuchabas, en la radio, programada, por lo menos una vez al día, fíjate que, que algo bien curioso, que yo estaba analizando, que para los finales, de los ochentas, estarás de acuerdo, estamos hablando ahorita, de pérdidas del rock argentino, separaciones, de bandas importantes, por ejemplo, recordamos, ya lo platicamos, de, cuando señalamos, a Radio Futura, y a Nachapoc, que justo en el 88, 89, Nachapoc se está separando, o sea, cuando aquí en México, se estaba dando ese boom, algunas de estas agrupaciones, literalmente, estaban desintegrándose, o perdiendo, a integrantes, tan trascendentales, con este caso, Federico Moura, se quedó a medias, lo que venía siendo, el disco, Tierra del Fuego, que salió hasta 1989, y que en el cual, únicamente, pudo participar, en dos de los temas, que es lo trascendental, de lo que viene siendo, este disco, bueno, para la presentación, oficial de este, ahí te van nada más, quienes estuvieron, para que veas, el grado de importancia, que tiene este, este artista argentino, estuvo Luis Alberto Espineta, estuvo Charly García, estuvo Andrés Calamago, Gustavo Cerati, Patriz Sosa, y Fito Páez, o sea, te estoy hablando, de puros monstruos, de la música argentina. Oye, pues, qué curiosa su historia, cuántos discos, no sé si tengas todo ese dato, cuántos discos tiene Virus? Mira, Virus, si siguen grabando, de hecho, siguen ellos activos, verdad, como agrupación, el primer disco de ellos, como se hablábamos, se da en 1981, que fue el Guadú Guadú, que es el que, te digo, que vino, pues, obviamente, a dejar en show, a lo que venía siendo, pues, la juventud argentina, en ese entonces, porque no, no era lo habitual, en escuchar, ¿no? Posteriormente, en el 82, sacan Recludece, un disco que pasó más pena, sin gloria, Agujero Interior del 83, Relax del 84, Locura del 85, y el disco, que definitivamente, yo creo que fue el clímax, curiosamente, de esta banda, y el último, digamos, donde Federico Moura, pudo dar todo, todo, todo su, su gran, fervor artístico, fue Superficies de Placer, que fue un disco, muy criticado, por su portada, sí, se ven unos glúteos, literalmente, hay que señalar, digo, y eso, no creo que sea muy, no sé señalarlo, muy importante, por el tema, de los que, de alguna manera, le ponen el granito, en el árbol, era homosexual, era homosexual, y en los 80, estás de acuerdo, lo que era, era una sentencia de muerte, era un tabú, exactamente, entonces, no se podía hablar, abiertamente, de tus preferencias sexuales, y fue muy, muy su por qué, y muy su por dónde, gracias, por eso, por eso, no lo quería yo señalar, pero creo que eso es importante, era un tipo, que le decían, que era muy frío, en el escenario, yo creo que no era eso, era, era más bien, introvertido, en el sentido, precisamente, del tema, de su sexualidad, y él, pudiera haber sido, muy frío, en el escenario, pero muy caliente, el Pacamo, puede ser, y, el último disco, de ellos, como tal, fue en 1998, se llama 9, posteriormente, tenemos discos en vivo, el primero, será en 1986, el segundo, en 1997, que se llama Vivo 2, Caja Negra, de 2007, y, lo último, que estaban haciendo, es 30 años de locura, de 2015, siguen estando, vigentes, obviamente, la rienda, de la agrupación, la tomaron sus hermanos, y, podemos señalar, lo que viene siendo Vivo, como una de las agrupaciones, más importantes, trascendentales, por el movimiento, y por el momento, en el cual, ellos salen, de alguna manera, a exponer su música, que era totalmente, diferente, y contestataria, a lo que se hacía, en Argentina, a principios, de los años 80. Sí, así es, de hecho, los mencionan, en este documental, que se hizo, de Rompan Todo, y los ponen, como un gran referente, yo creo, que en sus primeros discos, eran el equivalente, al Durán Durán, argentino, por eso la crítica, porque ellos estaban, acostumbrados, a cosas más fuertes, eso es lo más relevante, de virus, como te digo, a mí se me hace, se me hace interesante, esta banda, por las contribuciones, y por lo que dejaron, insisto, sobre todo, en el caso de Federico Moura, se me hace un tipo, muy valiente, en ese sentido, porque, insisto, en los 80, no era fácil, hablar abiertamente, de tu sexualidad, el de alguna manera, enfrentarte, ahora sí, de frente, a las críticas, a la censura, entonces, de verdad, yo lo señalo, como uno de los grandes, baluartes del propio argentino, sí, claro, claro, sin ninguna bronca, esta persona, que desafortunadamente, muere por VIH, sería el equivalente, al Freddy Mercury, pero de Latinoamérica, tiene razón, y ya recordé, toda la cuestión, de aquel documental, de rompan todo, que les recomendamos, aunque van con las reservas, debidas, porque si se enfocan, mucho a la cuestión argentina, como diciendo, somos mejores, que todos los mexicanos, pero pues, no, y te voy a decir algo, que algunos, a lo mejor, no recuerdan, o no saben, él fue el primer, o fue el productor, del primer disco, de Soda Stereo, ok, sí, la mayoría, fíjate que la mayoría, de esos grupos, se convirtieron, en muy buenos productores, así es, muy buenos productores, arreglistas, compositores, y hacen de todo un poco, si es gente muy talentosa, y con una influencia, en, en toda Latinoamérica, muy grande, pero, la verdad, son menos grupos, que los que hay acá en México, o en España, sí, ¿sabes qué pasa? El robo argentino, lo que viene siendo, desde los 50's, 60's, curiosamente, en los 70's, digo, y esto, hago la invitación, si alguien en Argentina, nos está viendo, para que nos, haga alguna aportación, obviamente, a diferencia, de lo que pasa en México, que a raíz de 1971, con el abandarazo, prácticamente, se censura, en Argentina, a pesar de tener, esa represión, esa dictadura, tan, salvaje, tan grotesca, algunos de, de los grandes músicos, argentinos, emigran, a otros países, no solo de América, eh, se van a países de Europa, como ahorita lo voy a platicar, con Miguel Abuelo, se van durante muchos años, y regresan, obviamente, ya con esa, pues no sé si decir, ese kilometraje, recorrido musicalmente, porque llegan con otras ideas, y esa frescura, entonces, mientras nosotros tuvimos, una década de censura, una década, de oscurantismo, ellos se las ingeniaron, para de alguna manera, crear agrupaciones, muy poderosas, y de ahí salieron músicos, como ya lo señalamos, desde un espineta, Charly García, Luca Prodan, obviamente, gente como Calamaro, Andrés Calamaro, Fito Páez, etcétera, estamos hablando, literalmente, de baluartes, que posteriormente, no solo enriquecieron al rock argentino, eh, enriquecieron lo que viene siendo el rock iberoamericano, el rock hispano, entonces, yo creo que, hablar de este tipo de personajes, como un Férico Moura, o como lo hablábamos también ahorita, de los Enalitos Verdes, estamos hablando de grupos, que enriquecieron la escena latinoamericana, que enriquecieron la escena latinoamericana, no solamente el rock, porque al final de cuentas, hablamos de que han contribuido con otros tipos de artistas, ¿no? como se le daba yo hace unos momentos, a una Patricia Sosa, que nada tiene que ver con el rock, vamos con la siguiente agrupación, que tú nos vas a platicar. Es una banda consolista, vamos a hablar de un individuo que se llama Miguel Ángel Mateo Sorrentino, que todo el mundo conoce como Miguel Mateos, él nació en 1954, una persona muy talentosa, porque desde muy chico empezó sus pininos en el mundo del rock, y algo muy curioso que estoy observando aquí con su edad, la mayoría de la generación de rock que estamos hablando, nació entre 1965 y 1980, la mayoría, y sin embargo, Mateos nace casi 11 años antes de esta generación, y su trascendencia es importantísima, para que te des una idea, él en 1979 formó la banda Sass, pero él ya bien, que por cierto, ahorita que mencionaba lo de las Malvinas, ellos crecen en ese conflicto de las Malvinas, pero desde los 15 años, 14, 15 años, él ya había debutado como un artista de rock, mucho antes de que él formara Sass, desde niño estudió piano con su madre, para luego a la edad de los 12 años, formar su primer grupo de rock, que tendría como nombre Cristal, y en 1969, Miguel, junto con Cristal, logran llegar a la final del concurso organizado por la revista Pin Up, en dicho concurso participó, ¿te acuerdas de esta banda también argentina muy buena que se llamaba Sui Generis? con la canción Monoblock, a sus 15 años ya se enfrentaba con los grandes, Sí, no, de ahí estamos hablando que salen dos monstruos de la música, uno de ellos, Charly García, Exactamente, pues imagínate estarle compitiendo a Charly García a los 15 años, obviamente no ganaron ellos, pero sienta el precedente, él se siguió esforzando, él siguió haciendo sus cosas, en 1973, Miguel Mateo se ingresa al Conservatorio Municipal, Manuel de Falla, y se especializa en guitarra, piano, canto y composición, en el 76 deja el Conservatorio, y en el 79 crea el Grupo Sass, con él a la cabeza como guitarrista, teclado y voz, y también con su hermano, Alejandro Mateos en batería, Jorge Infusino en el bajo, y Omar Moretti en la guitarra, y con ellos graba la mayoría de sus grandes éxitos, en 1980 Sass cambió de integrantes, y se suman a los hermanos Mateos, Ricardo Pecnoti en la guitarra, y Fernando Lupano en el bajo, en febrero y en marzo del 81, tocan tres noches en el estadio de Vélez, Setsfield como grupo telonero de Queen, 30, 150 mil personas, o sea no era cualquier güey, como normalmente decimos, su primera actuación como Sass, en las grandes ligas, es teloneándole a Queen, ese mismo año graban en Estudios Tion, la canción Solo tu amor es Dinamita, que aquí en México se llegó a conocer muy poco, pero es lo que le da la entrada, al mercado latinoamericano, que forma parte del LP La Isla de la Música, álbum de varios intérpretes, en el que también aparece, el negro Rada, Miguel Castillo, y León Guieco, uno de los mejores compositores argentinos, que han existido, con esta misma formación en 1982, graba su primer disco, llamado Sass, en los Estudios Music Halm, donde surge el primer hit de la banda, que se llama Va por Voz, Va por Voz, que se transformaría en uno de los clásicos del rock argentino, luego vendrían Huevos, de 1983, y Tengo que Parar, de 1984, oye, tengo que hacer ahí un paréntesis, decías que este disco de los abuelos, de Virus, perdón, tiene unos glúteos, es un recurso muy utilizado, entre las bandas de rock, ahí te van otros grupos, que en su portada, son pompis, empezando Virus, ¿te acuerdas de La Unión? Sí, claro, uno de sus discos, si mal no recuerdo, donde venía Lobo Hombre, en París, o el disco posterior, la portada, son unas pompis, de Outfield, cuando sacaran All the Love, in the World, el disco, son unas pompis, y los mojinos escocios, son los que ahorita me vienen a la mente, que sus portadas, son pompis, curioso, ¿no? Sí, 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 fíjate, en el caso de Virus, que se llamaba yo hace unos minutos, yo creo que más que el escándalo, la portada, era precisamente, porque las letras de Federico, obviamente, tendían a hablar, de la sexualidad, entonces, a eso le añades, lo que venía siendo una portada, vamos, era un dibujo, pero obviamente el dibujo, pues, era más que obvio, lo que te daba, te daba a notar, ¿no? Claro, hasta ahí el paréntesis, yo creo, era nada más la referencia rara, para el Tengo que Parar, de 1984, sacan algunos de sus mejores hits, como en la cocina, en la cocina huevos, y tira para arriba, ¿te acuerdas de esa rola? Esa es muy buena, muy buena, en 1985, se edita el álbum, en directo, Rocas Vivas, grabando el récord, de discos vendidos, hasta ese momento, y en 1986, editan el Maxi Sencillo, Mensajes, ¿te acuerdas de esos Maxi Sencillos, que eran discos, no LPs, con 12, 13 canciones, que venían normalmente, sino que traían, entre 4 y 5 canciones, en ocasiones, de hecho aquí en México, ya ves que, Caifanes, lo llegó a hacer, con La Negra Tomasa, La Negra Tomasa, que traía, 2, 3 versiones, y si no me equivoco, en el original, venía, perdí mi ojo de Benalto, así venía, digamos, el trabajo, en un Maxi Sencillo, un Maxi Sencillo, bueno, editan, el sencillo de mensajes, y luego en el 86, y luego después, de varios cambios, integrantes, lanzan, el que sería, uno de sus grandes, grandes éxitos, en la historia, el de Solos en América, y ahí viene, casi enseguidita, el de Atado a un Sentimiento, del 87, y con eso, se acaba prácticamente, la historia de Sass, porque a partir de ahí, ya no se presentaba, como Sass, él se deshace de la banda, se vuelve un solista, abandona, a su carnal, creo que es el único, que sigue atrayendo, hacia las giras, porque su carnal, después tocó en otro grupo, su hermano, tocaba en un grupo más, en la onda de lo electrónico, porque incluso, él mencionaba, que cada vez que tocaba con Mateos, con Miguel, era pegarle de nuevo, a la batería, de una manera fuerte, porque él utilizaba baterías acústicas, y en el grupo, que tenía su hermano, era un grupo más eléctrico, donde se utilizaban baterías eléctricas, y él tenía, me acuerdo de una entrevista, donde él decía, que él tenía la necesidad, de pegarle fuerte a algo, de vez en cuando, después de ese gran éxito, que tuvo con Sass, Miguel Mateos comienza, su etapa solista, al sentirse frustrado, por la escasa tensión, que le ofrecían los sellos discográficos, a la banda, para su primer disco, se recluye a trabajar, junto con el afamado productor, Michael Sembelo, ¿te acuerdas de ese cuate? Sí, claro, que tuvo un medega éxito, que fue aquella rola de, It's a Maniac, ¿no? Así es, de hecho, muy bailable, también fue actor, y fue nominado al premio Oscar, pero no recuerdo por qué, sí me recuerdo, era músico y actor, claro, claro, y sus rolas muy pegadizas, ¿no? Muy de los ochentas, bueno, él le produce, el disco de Obsesión, y se publicó ese mismo año, en 1990, y ofreció, que ofreció un sonido, mucho más fresco, más bailable, por la obvia influencia, de Michael Sembelo, llegando el tema homónimo, a ser un gran éxito, en toda Argentina, y obviamente, también en toda América, y estarás de acuerdo, que es un disco, que se despega, por así llamarlo, de lo que era el rock, es un disco más, pero es un buen disco, yo lo tengo, o sea, yo lo tenía en acetato, y es muy buen disco, tiene muy buenas rolas, pero sí, deja de Mateos, digamos, Miguel, un poquito de lado, lo que venía haciendo, obviamente, con Sass, pero lo retoma después, porque, mira, seamos sinceros, si a nosotros nos hubiera pasado, y nos dicen, grábense este disco pop, al siguiente, hubiésemos empezado a hacer otra vez, Rob, que era la idea de Mateos, se dedicó durante la gira a escribir, y graba el disco de Kriptonita, este segundo disco, como solista, vuelve a las, vuelve como guitarrista, vamos a la esencia rockera, exacto, él regresa como guitarrista, de sus propias canciones, y escribe incluso las secciones de cuerdas, desarrollando un disco con un sonido limpio, pero al mismo tiempo, entre rockero y acústico, Kriptonita tuvo muy buena repercusión en Argentina, aunque fue más destacado, en el resto de América, le fue mejor, ya parece entonces en México, Miguel Mateos era una sensación, Peace and Love, suena a Peace and Love, o sea, amor y paz, pero el disco se llamaba Peace and Love, así como suena, tal, así escrito Peace and Love, publicado en el 95, fue bien recibido por la audiencia, y sin embargo, su publicación presentó muchos inconvenientes, ya que se había desatado una gran crisis económica, allá en Argentina, recordarás, debido a la falta de dinero, y a la falta también de interés, por parte de las compañías disqueras de allá, y es así como él busca, que le produzcan en Estados Unidos, y una disquera estadounidense, lo contrate, en este caso fue una disquera que se llamaba Kurt Records, y lo distribuyó Warner Music, porque es curioso, quién lo grabó, porque ningún artista argentino, había logrado un contrato con una disquera estadounidense, el único que lo había hecho era, muchísimos años atrás, Carlos Gardel, que por cierto, se le considera argentino, pero no lo es, él era uruguayo, entonces, técnicamente, Miguel Matos fue el primer artista argentino, en lograr un contrato con una disquera estadounidense, irónicamente, este disco fue editado en casi todo el mundo, menos en Argentina, en 1998, lanza el disco, Bar Imperio, que te acordarás que fue muy bueno, este fue el primero de los cuatro discos, pactados con Universal Music, ya se alejó demasiado, de la dirección de Peace and Love, y retomó el sentido más comercial, de Obsesión y de Kriptonita, obviamente con una redistribución del sonido, en el 2002, Mateos lanzó su segundo álbum en vivo, como solista, que es el de Salir Vivo, ese fue el primer disco original del músico, en siete años, se puede decir que está emparentado con Peace and Love, en cuanto a adoptar por un sonido más agresivo y rockero, al estilo de algunos temas, como Salir Vivo, Miguel Mateos lo describió como un disco argentino, netamente argentino, de volver a recuperar lo argentino, y cosas que han hecho creer que son importantes, cierto orgullo de ser argentino, por si no te habías dado cuenta, ahí se nota el egocentrismo de los argentinos, tres años después. Te digo, o sea, a diferencia de los enanitos, que te digo, creo que ya son más mexicanos, y más ideología mexicana, exactamente, pero él sí, netamente argentino. Tres años después, él edita el disco Fidelidad, bajo el sello La Cuba Discos, y este disco, pues la verdad, ya no fue lo mismo a lo que nos tenía acostumbrados, renueva su sonido, ya no es un disco tan exitoso como los primeros, y en diciembre del 2010, tras la exitosa gira de la celebración de sus 25 años, lanza y redita el disco de Rocas Vivas, y se avienta aquí en México el disco de Primera Fila, un concepto medio acústico creado por la discográfica Sony, a donde también tuvo con invitados, y esto es también lo particular, yo vi el concierto, a mí no me gustó, tenía de invitados a Thalía, a Franco De Vita, que es muy bueno Franco De Vita, pero creo que no va con la idea, incluso, cantó la española Malú, y Rake, de aquí de México, fue lanzado a mediados del 2011, a mí ese disco no me gusta en especial de él, yo lo tengo, ¿tú lo tienes? yo lo tengo, yo lo tengo, y sí, no, 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 no es lo que se esperaba, o sea, habrá a quienes les guste el concepto, y cómo lo manejó él, pero, estoy de acuerdo contigo, o sea, yo creo que desde el momento, Franco De Vita, de estoy de acuerdo contigo, es un excelente compositor, un excelente cantante, pero, dista mucho, yo creo que tiene mucho que ver, con lo que ha venido sucediendo, de 10, 11 años para acá, que mezclas rock, con banda, banda, con reggaetón, y artistas, o cantantes, que nada tienen que ver con el género, ¿no? Y, por ahí un saludo a los de Metallica, ¿verdad? Con esas combinaciones, tan extrañas, y tan, fuera de, fuera de lugar. Sí, tienes toda la razón, de hecho, a mi gusto, es un disco extremadamente suave, hay un disco, en vivo, en, no me acuerdo si es de finales de los noventas, principios de los dos miles, que fue grabado, en gran parte, en el Teatro Blanquita, que es, una genialidad de disco, la versión de, Bailando con mi sombra en la pared, es, es genial, es hermosa, muy, muy buen disco, muy recomendable, este, que se supone que era para celebrar los 25 años, de, de Rocas Vivas, la verdad deja mucho que desear, a mi gusto. Luego, después a la, debido a las, a las, a las crisis que hubo, en, en las disqueras, que ya para esa época, ya prácticamente nadie vendía discos, lanza, un original, con una selección de, de, de canciones, de un proyecto, un poquito más amplio, donde Mateos pensaba ofrecer, una actualización de sus tres líneas de formación, a que se refiere, al rock, al pop, y al folk, el cual pretendía titular, la maravillosa historia del rock, y el pop, y presentar una trilogía de discos, pero, por lo mismo de estas crisis que hubo, Sony Music Argentina, le impuso a la de, no hay de otra, a la de a fuerzas, que no podía tener, una trilogía, y de ahí resultó el disco, que se llama, La Alegría ha vuelto a la ciudad, a donde nada más, pudo meter, me parece que 13 temas, de su trilogía original, que él quería, para el 27 de noviembre del 2015, lanzó La Ley del Pulgar, a través de Vivo, en YouTube, siendo corte promocional, del disco de estudio, una canción que se llama, perdón, del disco que se llama, Electropop, del 2016, en 2017, volvió a lanzar al mercado, el álbum, Solos en América, grabado originalmente, por Sass, en 1986, para festejar, los 30 años del disco, se embarcó, en una gira de conciertos, que lo llevó por Argentina, México y Chile, en octubre del 2018, se lanzó, lanzó el disco nacional, que es el primer disco, de difusión, un tanto, hecha totalmente, por internet, el primer sencillo que sacó, fue uno que se llama, a ver si no lo pronuncio bien, Undo Trequa, y este álbum, lo fue presentando, poco a poquito, entre 2018 y 2019, lanzando casi todas las canciones, a manera de sencillo, a través de YouTube, de Spotify, Deezer, y Amazon Music, ya llegamos prácticamente, al final de él, y hay algo que quiero retomar, una cosa que dijo, hace poco tiempo, dijo, cito, lo que vendrá, no lo sé, había dicho, que como disco, esta iba a ser, mi última contribución, yo estoy trabajando, en una obra conceptual, en una ópera, para 2020, 2021, o sea, para este año, a más tardar, algo distinto, pero sigo pensando, en el álbum, como filosofía, tiene una discografía, más o menos extensa, como Sass, tiene el disco de Sass, Huevos, Tengo que Parar, Rocas Vivas, Solos en América, Atado a un Sentimiento, y como solista, tiene la Obsesión, Kriptonita, Is and Love, Bar Imperio, Uno, Fidelidad, La Alegría, Vuelto a la Ciudad, Electropop, Yundo Trequa, Trequa, perdón, y en vivo, está el Cocktail del 93, Salir Vivo del 2002, y Primera Fila del 2011, creo que es en el de Salir Vivo, donde hizo una excelente, reinterpretación, de sus canciones, más conocidas, te lo recomiendo mucho, es en vivo, es muy muy bueno, ¿qué te acuerdas de Miguel Mateos? La oportunidad de, de escucharlo, Miguel Mateos, es de los, primeros cantantes de rock, en español, yo me acuerdo, a mediados de los 80, curiosamente, ese disco de Rocas Vivas, aquí en México, se edita, posteriormente, o paralelamente, al de atado un sentimiento, no sé si recuerdas, porque obviamente, los trabajos, de los grupos españoles, y argentinos, nos llegaban, muy desfasados a nosotros, por lo que ya hemos, hablado, en mil veces, de, que antes del temblor, del 85, la escena del rock, en México, estaba todavía, castigada, la tenían censurada, y a partir, sí, y es a partir, de 1985, 85, 86, que se viene, todo, un, pues toda una invasión, de rock argentino, español, este, grupos, hasta de Panamá, no sé si recuerdas, el grupo Océano, obviamente, los grupos mexicanos, entonces, de Miguel Mateos, yo me quedaría, con su trabajo en SAS, con Obsesión, que es del 90, Kriptonita, que nos tocó a nosotros, te acuerdas del tema, si tuviéramos Alas, que lo tocaba mucho, Lola, que también era un tema muy riquero, sí, entonces, la verdad, Kriptonita, es un muy buen, yo lo tenía, no se me olvida, yo tenía ese cassette, de Kriptonita, y me gustaba mucho, tenía canciones, muy buenas, había una rolita, que se llamaba, Paseando con Mi Ángel, no sé si recuerdas, es un disco muy chido, y yo siento, que para lo que viene siendo, Coctel, donde sale Beso Francés, hasta ahí, acaba, digamos, para mí, lo bueno de Miguel Mateos, ya posteriormente, siento que trató el mismo, de, si no de consolidarse, de buscarse a sí mismo, tan así, lo que acabas tú de señalar, de que, sigue habiendo cuestiones, inclusive de una ópera, es un gran, este, multi instrumentista, verdad, es un gran cantante, compositor, pero, yo siento, que su etapa, más brillante, fue en los ochentas, y, que te gusta, a lo mejor, mitad de los noventas, claro, así es, de hecho, podemos mencionar, muchas rolas de él, que fueron muy importantes, Miguel Mateos, no solamente, cuando seas grande, y atado a un sentimiento, solos en América, es un rolo, no solos en América, claro, bailando, con mi sombra, es una canción padrísima, este, también es muy buena, del disco de Obsesión, yo te señalaba, que tiene también, muy buenos temas, o sea, todos obviamente, se van con, con la bailable, que es Obsesión, pero es un disco, también muy completo, tiene esa esencia gringa, el productor, Michael Sembelo, la rola de Lola, es hasta controvertida, mucha gente la tomaba, como una chica, que había huido, pero no se daban cuenta, por qué, se supone que ella huye, porque su padre, la maltrataba, y te deja ver, que haya, tal vez hasta un abuso, ella mata a su padre, y por eso, tiene que huir, y el distribuido, lo que dice, Lola, no vuelvas a casa, por favor, no vuelvas a casa, porque sabe, que al atraparla, pues, y ella lo único, que hizo fue defenderse, incluso en este tipo, de cantantes, que muchos, aquí en México, llegaron a decir, que Miguel Mateos, era un músico de plástico, cosa con la que, no estoy de acuerdo, no, yo tampoco, podía ser temas, muy controvertidos, y también muy buenos, la mayoría en el, lo que él hizo como rock, lo hizo bien, a diferencia de Laura, en Urizo, en la que quería copiar, un tanto el estilo, de Miguel Mateos, pero nunca pudo, no, no, si llegaron a hacer competencia, en los ochentas, pero, no, nada que ver, o sea, Miguel Mateos, un instrumentista, un tipo muy preparado, me está acordando, de un par de temas, más de él, uno es, y sin pensar, que es muy bueno, y, lo que viene siendo malos pensamientos, que viene en el disco de Obsesión, son rolas muy, muy buenas, muy recomendables, Beso francés, que si no me equivoco, viene en coctel, también es una rolita, muy tranquila, e insisto, y creo que de ahí, al real, ya, ya los trabajos, de Miguel Mateos, ya, tienen cierto, pues cierto asterisco, en cuestión de creatividad, y no porque lo sea, siento que él, buscó un poquito más, los reflectores, como lo estamos señalando, en el disco, vivo, que hacen en 2011, en el primera fila, donde definitivamente, dices, no tiene que ver nada, lo que era el rock de los ochentas, con Thalía, verdad, con todo, y el respeto que me merece, la señora Thalía, pero, este, no nada que ver, no, o con Reiki, que digo, dices, nada que ver, exacto, y se suavizó mucho, lo que le pasa, demasiado, bueno, toma en cuenta ya también su edad, desde 1954, está a punto de cumplir 70 años, algo más, que quieras añadir, el buen Miguel Mateos, eso era todo, con que te das, mi querido Juvé, mira, vamos a cerrar esta emisión, con otro grupo argentino, obviamente, estamos hablando de grupos argentinos, pero este, me atrevo a decir, que de los más emblemáticos, en la década de los ochentas, sobre todo, obviamente, en la Argentina, son los abuelos de la nada, verdad, este grupo, formado por ahí, de 1967, ojo con el dato, wow, sale, o sea, si Miguel Mateos, hablamos de que ya tenía sus años, bueno, aquí vamos a hablar de otro Miguel, que es Miguel Abuelo, que no era, digamos, su nombre real, obviamente, los pioneros del rock argentino, del rock psicodélico, curiosamente, esta primera etapa de los abuelos de la nada, únicamente dura dos años, de 1967 a 1969, Miguel Abuelo, fue un chavo, que desafortunadamente, desde pequeño, se las vio bastante negras, en el sentido de que, bueno, no conoció a su padre, si, su madre, lo contrae, lo que viene siendo tuberculosis, y desde muy pequeño, se las tuvo que ver, pues, literalmente, muy duras, es adoptado, por lo que viene siendo, el director del orfanato, donde él se va, y de ahí para el real, estamos hablando que, vendió leche, periódicos, o sea, se las vio, literalmente negras, de hecho, él no iba enfocado a la música, curiosamente, una de sus hermanas es, quien lo empieza a orientar, precisamente, a escuchar, pues, la nueva, la nueva ola, la música, que en los 60 se daba, y forma lo que son los abuelos de la nada, en 1967, ojo, el grupo, obviamente, por lo mismo, de que no tenía bases estructuradas, pues, no, no pasa más que dos años, y se tienen que separar, como, como si no hubiera de otra, ¿no? Por ahí, de principios de los 70, tienen que emigrar a España, por cuestiones, obviamente, personales, en Londres, se casa, y tiene su único hijo, de nombre, Gato Azul, así como lo estás, escuchando, y lo están escuchando, Gato Azul, así se llamó su hijo, sí, era, era un tipo de una personalidad, muy, muy sui generis, por así llamarlo, muy extraña, de hecho, llegó a estar en la cárcel, a finales de los 70, en España, precisamente, porque, pues, llegó de inmigrante, y por una invitación, de Cachorro López, bajista, y músico, que se encuentran allá, es que, empieza a nacer, la idea de formar, una superagrupación, argentina, y lo cual, de alguna manera, viene a contribuir, en la nueva formación, de los abuelos, de la nada, aquí, aquí lo interesante, de Miguel Abuelo, es que él llegó a codearse, con gente como Espineta, como Los Gatos, con Manal, que eran las bandas, digamos, más, reconocidas en la Argentina, a finales de la década, de los 60, había un, de hecho, como, dato cultural, digamos, muchas de estas bandas, tocaban, en lo que se le conocía, como La Cueva, que era el semillero, del rock argentino, en ese entonces, y de ahí salieron, pues, infinidad de, de cantantes y bandas, otro muy conocido, era Tanguito, verdad, que fue muy, muy conocido, Box Day, etcétera, ¿no? Entonces, nos vemos, nos vamos a los 80, empieza, de alguna manera, Los Abuelos de la Nada, ya con toda esa frescura, nada que ver con lo que se hacía, a finales de los 60, y con una idea, un poquito, pues, obviamente, más fresca, también quiero señalar, que en su momento, en los 70's, Miguel Abuelo, llegó a tocar heavy metal, y hard rock, y por no, por no querer, de alguna manera, casarse, con un estilo, es que no se le reconoce, hoy en día, como uno de los pioneros, y fundadores, de lo que fue el hard, y el heavy metal, latinoamericano, así de ese tamaño, era el buen Miguel Abuelo, si se escucha, si se escucha, no, tú sigue, tú sigue, si no te digo nada, quiero decir que sí, de hecho, te voy a hacer ahí una, una acotación, Los Abuelos de la Nada, te acordarás, que por aquel entonces, ellos habían sacado una canción, muy famosa, que precisamente, después retomó, Enanitos Verdes, la rola de mil horas, que incluso, hasta hay una versión, cumbia desafortunadamente, de ella, y es una buena rola, así es el calor, pues son así las que me vienen, ahorita a la mente, si, fíjate que, eso que señalas, se da para 1984, en lo que viene siendo, Vasos y Besos, es el disco, que consagra, de hecho, precisamente, a Los Abuelos de la Nada, en este caso, a Miguel Abuelo, se presentan en una parte, que es de los recintos, más emblemáticos, del rock argentino, y la canción Mil Horas, obviamente, pues fue todo un hitazo, pues no nada más en, en la Argentina, no es un tema, que hasta nuestros días, como bien señalas, lo puedes escuchar en rock, lo puedes escuchar en cumbia, lo puedes escuchar en diferentes, estilos, pero fue la canción, que los vino a ellos, a consolidar, que es lo interesante, de Los Abuelos de la Nada, que había músicos, que posteriormente, se hicieron solistas, como hablábamos, o productores, como fue el caso, de Cachorro López, o de Andrés Calamaro, verdad, que prácticamente, después de 1985, deciden salir, de la agrupación, y vienen Los Abuelos de la Nada, a la baja, ¿por qué? Porque obviamente, pues sus fundadores, o parte de esa generación, que empezó a principios de los ochentas, empiezan a hacer sus carreras, como solistas, de hecho, él en 1984, ya había sacado su primer disco, como solista, pero jamás, se imaginó, que al paso de uno o dos años, pues la agrupación, prácticamente, iba a, iba a desintegrarse, a pesar de que graba un último LP, en 1987, mi memoria, no me falla, ya no era el mismo sonido de la banda, pero para darnos una idea, de la trayectoria, y de la grandeza, que tiene esta banda argentina, en 1985, se realizó un famoso festival, en Buenos Aires, que se llamaba Festival Rock and Ball, el cual se realizó, en el Estadio de Vélezal, bueno, nada más, imagínate quiénes estaban ahí, o sea, era, Charly García, Fito Páez, Sass, obviamente, con Miguel Mateos, Heat, de quien, posiblemente vamos a hablar, en otra emisión, Virus, que ya platicamos, Sumo, Juan Carlos Bagrieto, Nina Hagen, recordarás, una cantante, estadounidense, e Inexces, ese era el cartel, que tenía en ese entonces, y aquí están olvidando, porque yo tengo, por ahí el cartelón, también tocó eso de este video, o sea, de los grupos, de alguna manera, que estaban haciendo sus priminos, Soder era uno de ellos, pero los abuelos de la nada, eran de los grupos consagrados, en ese entonces, ¿no? Estamos hablando de 1985, para 1986, como señalaba ya hace unos momentos, de alguna manera, la agrupación empieza ya a venirse, en declive, ya no es lo mismo, empieza a haber, pues obviamente, la intención de algunos de sus integrantes, para formar sus propios grupos, sus carreras como solistas, o convertirse en productores, como fue el caso de Cachorro López, y desafortunadamente, el 24 de febrero de 1988, muere, de VIH, Miguel Abuelo, había quien decía, que, que no era SIDA, o que no era VIH, que era más que nada, cuestión de peritonitis, hay quien dice, que fue de otra situación, lo cierto es que muere, pues, si no joven, digamos, que en el esplendor, de su carrera, y de su facultad, como músico, en su clima, se me hizo interesante señalarlo, porque es un músico, que vino a contribuir, también a la, a la escena argentina, al rock argentino, secudió, digamos, con los más grandes, en aquel entonces, con una espineta, con un Charlie García, obviamente, con un Federico Moura, tuvo que ver, con agrupaciones, que apenas iban a despegar, como señalamos, hace unos minutos, con un Gustavo Cerati, con un Soda Estéreo, entonces, si era, si era importante señalar, la trayectoria, de este grupo, y sobre todo, este gran músico argentino, que de alguna manera, fue un trotamundos, porque anduvo, por todos lados, pues en los años, que Dios le prestó vida. Wow, y fíjate que mencionaste, ahí otro músico, muy interesante, que es Juan Carlos Baguietto, un gran letrista, tiene una de las rolas, más tristes, y que más me hacen llorar a mí, que se llama, Eran Abril, te la recomiendo, si tienes estómago fuerte, es un dueto, habla, de cuando, la mujer que amas, está a punto de dar a luz, y desafortunadamente, pierde al bebé, tú dices, ¿cómo alguien puede hacer una canción, de un tema así? Pues lo hacen, y lo hacen de una manera hermosa, y ilegal, Juan Carlos Baguietto, muy recomendable como autor, muy bueno. Y mira, ya para concluir, se me hace interesante señalar, la discografía, de los abuelos, sobre todo con Miguel, el primer disco, lo editan en 1968, posteriormente, en 1960, perdón, en ese mismo año, tuvieron un tema, que sonó mucho en la Argentina, que se llamaba, Diana Divaga, si no han tenido la oportunidad, escúchalo, obviamente, con el sonido de los 60's, de aquella época, en 1969, con la estación, sí, y temas, hasta 1982, Conquisteza de la ciudad, hay una canción, ahorita que la estoy aquí, viendo, se llamaba, No te enamores, y muy pegajosa, de hecho, vean el video, les va a gustar, esa canción es de 1982, ¿verdad? A ellos les tocó también, la era, obviamente, de finales de la dictadura, y obviamente, la vuelta de la democracia, a la Argentina, Chalamán del 83, Mil Horas de 1983, Himno de mi corazón, que es muy bueno, es de 1984, Lunes por la madrugada, que es otro de los temas, emblemáticos de ellos, y el en vivo de Mil Horas de 1985, Costumbres Argentinas, de ese mismo año, y cerramos con Zig Zag, ¿verdad? Esos son los trabajos, de los abuelos de la nada, antes y después, es decir, durante los sesentas, y durante los ochentas, en los setentas, como señalábamos, pues prácticamente, Miguel Abuelo, se la pasó en Europa, entre España, Londres, Bélgica, y demás, y pues una cara interesante, de este músico argentino. Claro, de este músico, y sus, y sus allegados, compañeros, yo creo que las mejores formaciones, las tuvo en los ochentas, tuvo gente que después, fue muy trascendental, incluso para el rock, en México. Así es, por eso, como acabo de señalar, era importante platicar, y dar un preámbulo, de esta banda, habíamos nosotros acordado, si recuerdas, hablar de Heed, y de otras agrupaciones, pero creo, que en mi caso, estas dos, tanto Virus, como los abuelos de la nada, son pilares del rock argentino, así como Miguel Mateos, y en Granitos Verdes, lo son, pero más a nivel latinoamericano, e hispanoamericano. Sí, sí, es curioso, que el grupo, sea muy importante, para la historia del rock argentino, como grupo, pero sus miembros, sean importantes, para la historia del rock, en Latinoamérica, ellos también, son mencionados, en el reportaje, documental, de Rompan Todo, como una de sus bandas pilares. ¿Sabes qué tenía Miguel Abuelo? Y eso lo señalan, los integrantes, de los abuelos de la nada, en su momento, que, era un tipo, que le gustaba, que todos los integrantes, de la agrupación, contribuyeran, cantaran, dieran sus ideas, es decir, no era el típico, músico, que trataba, de imponer sus ideas, a los demás. No era el típico, Brian Amadeus, de, este es mi grupo, y se joden. No, y muchos otros, hablamos de los celos, que tantos grupos han separado, pero, él, lejos de eso, le gustaba, que todos contribuyeran, con ideas, con letras, entonces, es algo que le ayudaba mucho a él. que no era sencillito, ni carismático. Así es. Pues, a lo mejor le ayudó mucho, el hecho de que, durante muchos años, se fue de Argentina. Muy probablemente. De hecho, si estuvo en España, el español suele ser mucho más colaborador. Suelen ser personas más, sensibles, ante la aportación de los demás. Si te das cuenta, la mayoría de los grupos españoles, son grupos a donde todos colaboran, y si hay uno que sobresale de los demás, pues, no hay una cuestión de ego. Es más, una cuestión de, pues, él es el que le sabe hacer esto bien, y que lo haga. Pero no es una cuestión como, por ejemplo, con un, un Gustavo Cerati, de que se hace lo que yo escribo, porque yo recuerdo, nunca vi una, una letra, co-escrita con alguien de, de Soda Estéreo. No, 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 de hecho, digo, ya, ya lo, lo platicaremos, en la emisión que se haga sobre Soda Estéreo, fue parte del declive de la banda, precisamente, digo, la, los egos, la grandeza de Cerati, nadie se la va a quitar nunca, me queda claro, pero sí fue parte del detonante de la separación de ellos como agrupación. Así es, así es, así es, así es, así es, Algo más que tienes que decir de los abuelos de la nada. Excelente banda, si no han tenido oportunidad también de escucharlo, volvemos a lo mismo, creo que todos nada más conocen el tema Mil Horas, tiene trabajos interesantes Miguel como solista que publicó disco y con su agrupación, entonces, es, insisto, dentro de los pilares del robo argentino de lo más recomendable. Claro, y pues bueno, síganse suscribiendo, para nosotros siempre es un placer saber que, que, que nos están escuchando, de hecho, pues hemos estado revisando las estadísticas y he subido un poco el canal, eso nos da mucha alegría y nos motiva a seguir adelante y a mejorar para ustedes, por favor, nada más, suscríbanse, y sobre todo, denle me gusta y déjenos sus comentarios, eso va a ser muy importante porque nos permite a nosotros saber qué es lo que ustedes quieren, y qué les ha parecido, recuerden que todas las rolas de las que hablamos, normalmente las dejo acá abajo en la descripción del video, búsquenos en Facebook, recuerden que regresamos a Spotify, subiendo los capítulos viejitos, y poco a poco hasta que lleguemos a los capítulos actuales para que salgan casi a la par, para mí como siempre es un orgasmo y un placer, haber compartido con mi crío Lluve y con ustedes, y don Lluve, pues que, ¿qué nos tiene que decir? No, ya son 39 emisiones, parece fácil, pero ya son 39 emisiones y vamos por más, con el favor del creador, y obviamente con el favor de las personas que nos siguen, y como siempre también un fuerte abrazo para todos los que nos ven, y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.